Es una campaña de Greenpeace cuando se lanzó por primera vez en 2011, tuvo a la industria textil como destinataria. Ahora la campaña, como vieron en este video, va dirigida a Netflix, a quien Greenpeace le está pidiendo que se comprometa con las energías limpias y renovables. Es lo que vimos en el video, lo que le pide Greenpeace a Netflix. Para hablar del tema, me acompaña en el estudio Miguel Soto, el coordinador de campaña de Greenpeace. Miguel, ¿por qué Netflix? Básicamente porque Netflix es uno de los líderes en innovación tecnológica, gracias a las series de televisión que hace. Que todos vemos, que estamos ahí picados. Que todos vemos, House of Cards, Kimmy Schmidt, todas estas. Ellos, bueno, todo parte de que el 68% de los servicios, de las actividades que hacemos en Internet, actualmente es reproducción de videos. Entonces, Netflix, al ser uno de los líderes de la reproducción de videos en streaming, pues tiene todo lo que buscamos nosotros para poder elegir a alguien que encabece la transición al Internet verde. Que es esta transición en la que buscamos que los servidores en los que se almacena la información de video, bueno, hay muchísimos tipos de informaciones, pero esta de video que es muy impactante. Sí. Que se alimenten de fuentes de energía renovable. Ajá, a ver, explícanos qué es Internet verde, qué es lo que estarían buscando. Presionar a Netflix para que ponga el ejemplo, digamos. Exactamente. Se trata de que, pues, cada que reproduces un video de televisión, un video, perdón, una canción o haces una transición comercial, pues estás generando tráfico en Internet. Este tráfico se almacena en lo que se llama, de forma muy abstracta, la nube. Ajá. Pero la nube no es más allá que, pues, una serie de discos duros, de cajas enormes que están a miles de kilómetros en algunos estados de Estados Unidos y que necesitan alimentarse de muchísima energía. Ajá. Queremos que esa energía que sustenta a la nube, donde se almacena la información de las series de televisión y de todo lo que hacemos, que esa energía provenga de fuentes renovables, de fuentes como el sol, de fuentes como la energía eólica. Hay gente que dice... ¿Actualmente cómo es? ¿Cuáles son las energías contaminantes? Combustibles fósiles y carbón. Es lo que ocurre en la mayoría. Sin embargo, desde 2011 para acá, que hemos estado también con la campaña de tecnología, diversas empresas estadounidenses sí que se han comprometido y lo han hecho. O sea, no es que queramos hacerle publicidad positiva a Google o a Apple o a Facebook. O negativa a Netflix. O negativa a Netflix. Pero ya se demostró que se puede. Porque estas tres que te mencioné ya están 100% alimentando sus nubes de datos con energías renovables. Ah, mira, no sabía. Exactamente. Entonces, hay ejemplos de empresas importantes, fuertes, que han dicho, vamos, vamos a cambiar. Exactamente. O sea, no sabemos si es... Nosotros sacamos el primer informe en 2010 y el primer compromiso llegó por parte de Apple en 2012. No estamos seguros si llegó porque lo dijimos nosotros, pero sé que le damos la bienvenida a que lo hayan hecho. Exactamente. Y cuando entonces apuntamos a alguien como Netflix, Netflix tiene la capacidad de influenciar a otros más pequeñitos. Y por eso es que nosotros le apostamos a ellos, que decimos, son una empresa innovadora, una empresa joven. Vénganse a hacerlo, ¿no? En un tono muy positivo porque creemos que es posible hacerlo. ¿Cómo funciona la campaña? Veo que hay mucho movimiento en redes sociales, se están reuniendo firmas. Entonces, sí, nosotros tenemos, creamos una petición online en la que queremos movilizar a todos los usuarios. Esto es a nivel internacional, obviamente. A nivel global, en todos los países donde está Greenpeace, que son 26, tenemos una petición online en la que tú firmas la petición y le llega automáticamente un correo electrónico a los directivos de Netflix para decirles que tú como usuario quieres que se vean las energías renovables. Entonces, actualmente van 80 mil firmas en 20 días, más o menos, que tenemos esto. 10 mil de esas firmas han sido aportadas por México. Y así se empieza al principio, ¿no? ¿Todavía no dicen a Netflix o ya se pronunció al respecto de esta campaña? No, todavía no nos responde. Pero la idea es provocarlo, ¿no? Provocarlos positivamente porque nosotros utilizamos internet para todo. A nosotros nos gusta internet. A Greenpeace necesita internet para hacer sus campañas. Y a todos nos gusta ver series. Y a todos nos gusta ver series. Entonces, es una invitación a que lo hagan, a que encabecen este movimiento como lo han hecho otras organizaciones. ¿Cuál es la importancia de este tipo de cambios, como dices tú, este tipo de transiciones entre energías que contaminan a otras que son limpias, que las empresas lo hagan? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia en este momento coyuntural que estamos viviendo, donde tenemos un presidente de Estados Unidos que se ha dedicado a decir muchas cosas, pero entre ellas que no cree en el cambio climático? Sí. Una de las cosas por las que vamos, en la que en Greenpeace y muchas otras organizaciones vamos en el sentido de la empresa de tecnología, es porque sí, estamos viendo que desde los gobiernos, algunos, y ahora encabezado con Trump, se están negando muchas de estas cosas. Y son precisamente las empresas como las que están en Silicon Valley, les están diciendo, no, a ver, espérate, sí queremos que hay, estás provocando, estás haciendo políticas, una, que están perjudicando a sus empleados, y que bueno, que ese es otro tema. Sí. Pero que una de las amenazas más grandes para la humanidad es el calentamiento global. Entonces, empresas innovadoras de tecnología pueden dar el paso adelante, sobre todo ahora que tenemos retos tan grandes como el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que niega el cambio climático. Que no sé si tenemos la imagen, ahora si la podemos poner, de esta pancarta, de esta manta gigante que pusieron muy cerca de la Casa Blanca Greenpeace, pues en protesta, ¿no? Mira, ahí ahorita lo vamos a ver. En protesta, pues en contra de este presidente de Estados Unidos, pues que piensa que la ecología lo único que hace, o sea, defender la ecología lo único que hace es frenar las inversiones, que no existe el cambio climático, en fin. Y que era un invento de los chinos. Es un invento de los chinos, ahí está Resist, ¿no? Pues en esta manta Greenpeace. Ese mensaje se mandó, sí, hace unos días, precisamente para convocar a todas las personas en Estados Unidos y en el mundo a resistir a los embates de Trump y a la gente a la que está colocando. Porque está minando todos los esfuerzos que están haciendo para reducir el calentamiento global. Ha sido muy difícil, además, poner de acuerdo a países del mundo, ¿no? Ha sido muy difícil y si de repente todos los acuerdos que se arugieron, por ejemplo, en esta última cumbre de París, los echa para atrás Trump, va a ser un desafío muy grande. Pero por eso llamamos a la gente a que resista y creemos que lo vamos a conseguir. Pues seguimos entonces hablando. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues nos despedimos, nos despedimos con música. Maurice A visitará Guadalajara para el Festival Roxy, el cual...